Y acá los trotskistas y los comunistas que manejan la salud del Perú, de la mano de Vizcarra, no dejan que la gente vaya a misa. Miren, no hay misa, no hay misa de cuerpo presente, no hay misa de confirmación, no hay nada, no hay ningún tipo de misa, ni la misa del mes, ni matrimonio, nada, ni confirmación, ni primera comunión, nada. Cuando podría haber perfectamente distanciamiento social, y podrían haber misas. Pero fíjense en el mundo árabe lo que pasa en la Meca, en su catedral de San Pedro, para compararlo así, esta catedral de San Pedro en Roma, es compararle con la Meca. Miren lo que hacen en la Meca. La gran peregrinación a la Meca empieza con importantes restricciones sanitarias. En pequeños grupos, cada uno con un guía, los fieles dieron siete vueltas a la caaba, la construcción cúbica que se encuentra en el centro de la gran mezquita de la Meca, según imágenes en directo de las televisoras auditas. Con mascarilla y a distancia los unos de los otros, los peregrinos en fila india caminaron alrededor de la caaba, vigilados por policías y otros agentes oficiales. Debido a la pandemia de la COVID-19, los peregrinos no pueden tocar la caaba, advirtieron las autoridades que indicaron que se desplegarán clínicas móviles y ambulancias sobre el terreno. Y espero que, como el título de la película de Jay Bond venga de Rusia con amor, la vacuna. Veamos. Rusia espera poder producir en septiembre vacunas contra el coronavirus. La viceprimera ministra rusa indicó que el lanzamiento de su producción industrial está previsto para septiembre del 2020, tras una certificación y ensayos clínicos suplementarios en 1.600 personas. Asimismo, indicó que las dos vacunas creadas por investigadores rusos son hoy muy prometedoras. Por otro lado, indicaron que las primeras dosis podrían estar listas hasta en octubre del 2020. Rusia, el cuarto país del mundo en número de contaminaciones, registró hasta ahora 828.990 casos de coronavirus, con 13.673 fallecimientos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.